Me dieron miles de razones de por qué esto no va a vender. Nadie va a ver una película sobre el tráfico de niños. Pronto, ahí en un cuarto ahí, escondido con mi equipo de seguridad, evacuaron a mucha gente. Mucha gente me ha invitado incluso a armar una candidatura independiente en México para la presidencia. Pero sucedió esa tragedia justo cuando yo iba entrando a la premier. Nos da muchísimo gusto hoy conversar con Eduardo Verástegui, actor, productor, activista. Bienvenido a Costa Rica, primero. Un montón de mensajes, recibiendo te de forma muy calurosa aquí en Costa Rica, Eduardo. Gracias, mi hermano. Un honor para mí estar aquí con mi familia de Costa Rica. Como siempre lo he dicho, me siento en casa desde hace, uy, no sé, muchos años. He estado viniendo a esta hermosa tierra y lo que pasó ayer para mí ha sido muy especial. Venir aquí con una película que le hemos puesto todo, nuestra vida, nuestra alma, nuestro corazón. La película Sound of Freedom, Sonido de Libertad, ocho años de trabajo. Y de pronto ver la sala llena ayer en esta premier que hicimos, donde nos acompañaron líderes de diferentes sectores. Claro. Que se unen a este ejército de gente valiente que busca erradicar la trata de niños para explotación sexual y ver cómo después de la película se levantaron todos a aplaudir. Muy agradecido, muy agradecido con la gente de Costa Rica, su cariño, sus atenciones, todo esta entrevista. Gracias, de verdad. No, no, gracias, gracias a usted. Yo voy a contar una anécdota personal porque empecé a ver en redes sociales una gran cantidad de cortos de la película, de avances, y yo decía, bueno, qué será esto, ¿verdad? Sonido de Libertad. Entonces un día se me ocurre pegar en mi página personal una fotografía que se iba a estrenar de Sonido de Libertad para el 31 de agosto en Costa Rica. Eduardo, fue una locura. Estamos hablando de un alcance de casi 3 millones de personas, una fotografía. Entonces ahí caí en cuenta que algo estaba pasando, que algo estaba pasando con la película que había evidentemente también, no sé si una estrategia articulada de alguna manera para que la gente de boca a boca empezara a ser más grande todo el fenómeno. Pero ha sido un camino también un tanto empinado para ustedes y para vos particularmente con el tema de lanzar la película finalmente ya el 4 de julio en Estados Unidos primero. Así es. Como dije hace un momento, 8 años. 8 años parece, bueno, no parece, es mucho tiempo, ¿no? Es mucho tiempo para una película, sobre todo para nosotros como cineastas independientes, pues cada día te cuesta. No es lo mismo tener un fondo de inversión, el modelo casino donde la casa nunca pierde, donde tienes ya fondos destinados a pagar por 10, 15 producciones al año y salen y salen y salen y una le va bien, otra mal, no importa. Ya tienen un modelo donde siempre les va bien, ¿no? Nosotros no. Nosotros usamos películas artesanales hechas a mano, boutique, ¿no? ¿Con cuánto arrancaste? ¿Con un presupuesto que hay 14 millones de dólares? Fue lo que costó, pero arranqué con el 10% del presupuesto. Era lo que teníamos y empezamos con eso, cosa que no recomiendo, es una locura, pero fue un acto de fe. Porque cuando de salvar vidas se trata, vamos, las estrategias vienen después, al principio no hay estrategia, pues ¿cuál estrategia? Si tienes el 10% de tu presupuesto y te vas a aventar y el 99% de las personas que hacen eso, pues es que no les alcanza a pagar lo que sigue y se quedan ahí con demandas y yo me arriesgué, la verdad, y fue por culpa del director, que es mi socio, Alejandro Monteverde, él fue el que me dijo, oye, ¿cuándo empezamos? Bueno, pues cuando tenga el presupuesto en el banco, ¿no? Pues eso tal vez, no, 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 necesitamos que te avientes como lo hizo Tim Ballard, él sacrificó todo, los niños de Dios no están a la venta, ¿qué esperas? Y me empezó a dar un discurso muy emotivo que no me dejó dormir esa noche, el día siguiente le dije, pues luz verde, vamos con todo. Y a partir de ahí empezó la adrenalina, a partir de ahí empezaron a salir las canas, a partir de ahí empecé a sudar sangre, porque la aventura fue complicada, ahora te lo cuento aquí sentado, cansado, pero cansado de hacer entrevistas o algo bueno, en aquel entonces cansado, pero de no poder recabar fondos. Y finalmente ya después de darle la vuelta a México, a Estados Unidos, no sé cuántas veces tocando puertas, pidiendo ayuda, finalmente pude toparme con gente que dijo que sí, mucha gente me dijo que no al principio, me decían que es muy peligroso, Eduardo, yo no quiero meterme en un tema tan peligroso, tan, no, no, esto es muy oscuro, y digo, mi hermano, pues claro que es oscuro y claro que es peligroso, pero es más peligroso no hacerlo a la larga, ¿qué tal si fuera tu hijo? ¿Quieres que te suceda este...? ¿Quieres...? A ver, vas a esperar a que esto te suceda para tú abrir los ojos, o mejor abre los ojos ahorita con esta información que te estoy dando para que nunca te suceda y no le suceda a nadie más, por favor despierta. Finalmente logramos conseguir los recursos, hicimos la película, mientras la hacíamos firmamos un contrato muy bueno con Fox, un contrato donde había un documental, una serie de televisión, la película, una segunda película, la verdad que muy bueno el contrato. Estaba muy bien hasta que Fox dijo que no, además... No, no, Fox no le dijo que no. Bueno, pero lo compró Disney. Eso fue otra cosa. No, no, Fox eran aliados, pero a morir hasta que tope el presidente de Fox Latinoamérica, en ese entonces Carlos Martínez, mi amigo, un ángel tremendo, donde dijo, Eduardo, voy contigo hasta que tope, vamos a hacer un lanzamiento mundial. Yo dije, me saqué la lotería, todo estaba perfecto, demasiado bueno para ser verdad, hasta que meses después nadie la vio venir, Disney compra Fox y mis amigos de Fox salen. Entonces me quedo yo solo atrapado en Disney, dije, bueno, hay que ser positivos, Disney la va a lanzar todavía más grande que Fox, ¿no? Esa era mi manera de pensar en ese entonces, muy ingenuo, pero bueno. Hasta que Disney me dice, mira, ya vimos la película y esta película no es para Disney, Eduardo. Bueno, pues dámela, me voy. No, no, hay un contrato. Y el contrato dice que Fox invirtió X cantidad de dinero y te dieron un préstamo. Bueno, sí, pero con intereses. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, pero ustedes van a hacer el documental, no estamos interesados. Ustedes van a hacer la serie de televisión, no estamos interesados. Ustedes van a hacer, no, bueno, pues vamos a negociar. Porque yo firmé un contrato, obviamente, por todo lo que me ofrecían, pero si no me van a dar nada, pues entonces vamos a negociar. Un año y medio tardándome en negociar hasta que finalmente llegamos a un acuerdo, saco la película y ahí es donde empiezo apenas a tocar puertas para la distribución. Ya que Fox no estaba conmigo porque lo compraron, Disney no la quería, pues voy con Netflix, fui con el otro y con el otro y con el otro, para no decir nombres. Y todos me dijeron, los expertos, ¿eh? Dijeron que no. Puro cinta negra noveno dan en distribución. Sí. Me dieron miles de razones de por qué esto no va a vender. Nadie va a ver una película sobre el tráfico de niños. Te equivocaste. Esto no es negocio para nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Puro cerrón de puertas. Y ahí tienes dos caminos nada más. O te rindes y tiras la toalla o no te rindes porque cuando de salvar vidas se trata no puedes quedarte callado porque el silencio estimula al pedófilo, verdugo, criminal, bandido, perverso. Entonces, vamos para adelante. Y en ese entonces dije, bueno, yo no me quiero quedar aquí esperando con la película ahí embodegada llena de polvo, a ver a quién se le va a ocurrir decirme, yo sí creo en tu proyecto, mejor voy a empezar a hacer una gira por México, la famosa gira contra la trata, donde le llamé a todos los gobernadores de México y les pedía, por favor, ustedes sean los anfitriones de la película, ustedes convoquen a todos los líderes de su estado, firmemos un convenio donde hacemos un compromiso de erradicar cualquier forma de, cualquier tipo de trata infantil en el estado y hagámoslo, dos años de gira, con una mano y con otra mano tocando puertas, hasta que finalmente llegó Angel Studios. ¿Cómo llegaste a ellos? Fíjate que al CEO lo conocí en México, en una conferencia sobre la importancia de defender los valores de la familia, pero en ese entonces yo estaba tratando de vender la película a alguien más que ya me había dicho, yo mañana te hago la transferencia, me la iban a comprar completita y yo ya para salir, porque ya llevaba mucho tiempo y mucha presión también de mis socios, cuándo sale, cuándo sale, llegó una oferta muy buena, entonces conocí a el CEO de Angel Studios, pero le dije, esto ya está arreglado, nos vemos en la próxima, yo no sabía quiénes eran. No vendo la película y me vuelven a buscar, oye, estamos interesados y yo la verdad que no estaba interesado porque Angel Studios no tenía la experiencia que yo estaba buscando, un pueblito en Provo, imagínate. En Utah. En Utah, no habían distribuido cine todavía, sí tenían The Chosen, pero esa serie de televisión es diferente, yo quería a alguien que tuviera el músculo que entendiera. Pero apuntaban a un público que es el público que empezó a mover todo este tema en las redes, porque en algo yo coincido que se pone la discusión de la trata de menores de edad para fines o explotación sexual en la picota, en la agenda global y de alguna manera es algo en lo que también te he visto a vos como muy activo en ese sentido. Pero yo no sé, entonces estaba buscando una historia enorme, yo quería sacar esta película. O sea, cuando estabas pensando en el impacto que iba a tener esto, era ya, sacarla ya. Y entonces Angel Studios no tiene ese músculo, no, yo quiero llegar con un Netflix que con un botón sale en todo el mundo, pero pues no me hacen caso. Entonces traía ese conflicto de no, no, a ver, perseverancia, paciencia, yo voy a convencer a un estudio como un Sony Universal, yo los voy a convencer. Y los de Angel Studios se me quedaban viendo y me decían, somos tu única opción. Y yo, no, no me hablen, no me hablen, por favor. Y la verdad es que para mí fue muy difícil porque tanto trabajo, yo no quería depositárselo a una distribuidora, la más chiquita de Estados Unidos, era como humillante para mí, ¿no? Pero así trabaja Dios. Hasta que finalmente dije, mi cuñado fue el que me convenció, que también es productor ejecutivo de la película, a mí me dice, ya suéltalo, ya suéltalo, firmamos con ellos. Y gracias a la terapia que me aventó Jaime Hernández, dije, Angel Studios. Pero después yo, en mi mente, a ver, yo he estado rezando para que llegue un ángel a rescatar esta película y me manda Dios a una distribuidora que se llama Ángel Studios. También no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿no? Claro. Y firmamos en cinco días. Y me dicen, esto fue apenas hace cuatro meses. Y me dicen, vamos a sacar el 4 de julio. O sea, además irresponsables. Dije, no, no, estás loco, ¿cómo que el 4 de julio? Claro, uno jamás se imaginaba que detrás de todo esto estuviera la incertidumbre que vos tenías, el escepticismo de alguna manera, de que efectivamente iba a funcionar la película. ¿Cuál fue la primera muestra que vos dijiste, Jackie, algo está pasando? Yo publiqué una foto. Sí. Tres millones de personas. Sí. No, yo ahí todavía no. Yo todavía estaba con el tema de, esto no va a funcionar, pero por lo menos va a salir. Voy a cumplir con el objetivo de sacar en los cines y tal vez después ya veremos qué sucede. Pero yo veía el plan de marketing muy pobre, porque no había dinero. O sea, hicieron un crowdfunding de cinco millones de dólares para sacar la película. Eso no es nada comparado con lo que Indiana Jones tenía. 150 millones de dólares de publicidad. Indiana Jones, Misión Imposible, 150 millones de publicidad. Transformers también se estaba en ese momento. No había películas que cuestan casi 300 millones con cinco millones, o sea, para que se compare, ¿no? Pero ellos tenían 2 mil salas más que nosotros. No había manera, humanamente hablando, sí soy soñador, pero también soy realista. Y dije, es que no hay manera el 4 de julio. Yo me peleé con ellos. Dije, es que es una irresponsabilidad sacar esta película el 4 de julio. Nos van a aplastar. No vamos con cinco millones, no vas a ir ni a la esquina. Mira, por eso no teníamos espectaculares ni postres en todas las salas de cine. No teníamos nada. Éramos invisibles. Pero en redes sociales estaban fuertísimas. No todavía. Eso fue un fenómeno que sucedió después. Se lanza el 4 de julio, pero yo inmediatamente a las dos semanas ya empecé a escuchar. Sí, sí, pero antes... Fue muy rápido. Antes no había nada. Bueno, había algo. Había críticas. Sí, sí. Había, no de los grandes todavía, pero sí había mucha gente que le quería meter la pata a la película. A ver, nunca nos imaginamos que el 4 de julio la película se iba a convertir en la número uno de Estados Unidos, ganando la Indiana Jones. Sí. Eso sí fue. Ahí fue donde empezó el movimiento el 4 de julio. Al día siguiente había más de 10 mil videos de gente que fue al cine y se grababa con su selfie. Eso ni pagado, mi hermano. Eso no existe. Es un fenómeno. Tú no puedes coordinar a millones de personas a que se graben y saquen sus videos con su reseña llorando. Bueno, aquí tienes que llorar y aquí conmuévete. Eso no lo puedes... O sea, ni pagado, ni pagado. Eso no le alcanza ni a Disney, para que me entiendas. Entonces, se logró un fenómeno orgánico del boca a boca de gente que tomó esto personal, que se dio cuenta que estábamos compitiendo contra gigantes, contra empresas como Disney, que quieres sexualizar a tus hijos. Y dijeron, no, aquí le entramos todos y la ola empezó a crecer, a crecer, a crecer. Le ganamos a Indiana Jones. Le ganamos a Misión Imposible. Bueno, toda la gloria a Dios, obviamente, ¿no? Y hasta la fecha, no lo podemos creer, más de 15, ya van creo que 17 millones de personas que han visto la película en Estados Unidos en cinco semanas. Una locura. Y el fenómeno en América Latina, bueno, te reuniste con el presidente Bukele, estuviste con el presidente Chávez acá en Costa Rica. Impresionante lo que te pasó en Ecuador, ¿no? Con todo el tema del asesinato de este candidato presidencial, ¿no pudiste estrenarla ahí? Se estrenó. Se estrenó, pero... Bueno, ojo, se estrenó el 31 de agosto en Latinoamérica. Igual que acá. Fuimos a una premiere nada más, una premiere donde íbamos a presentar la película, hacer entrevistas, animar a la gente de Ecuador a que salgan de sus casas, vayan al cine en su estreno el 31 de agosto. Pero sucedió esa tragedia justo cuando yo iba entrando a la premiere y anuncio la película, y yo soy a mi equipo de seguridad, y dice, vámonos, vámonos. Y ahí me entero de la noticia que acababan de asesinar al candidato unas semanas antes de las elecciones. Sí, sí, el 20 de agosto. A dos cuadras de donde estábamos. O sea, fue todo muy rápido. La verdad, no me enteré de nada. De pronto, estaba yo en un cuarto ahí escondido con mi equipo de seguridad evacuaron a mucha gente. Y de ahí, en un avión privado, Costa Rica. Y aquí ya, más tranquilos, al día siguiente empezamos nuestras actividades. Porque no sabes, mira, nos estamos enfrentando a una industria que produce 150 mil millones de dólares al año. Estamos tocando nervios, intereses. Les estamos tumbando el negocio. No están contentos. De pronto te enteras que pasa algo así. Te imaginas que, vamos, que puede escalar la violencia, ¿no? Yo, la verdad que, mira, Ecuador es un pueblo, hermano, muy fuerte. Se va a levantar, va a ser más fuerte que nunca. Nadie debería de morir. Esto es un golpe a la democracia. Esto es un golpe a la libertad. Es un secuestro. Yo, la verdad que no puedo ni dormir del impacto. Fue muy fuerte porque lo vivimos. Estábamos ahí, a unas cuadras cuando sucedió esto. Pero la película se... La gente no se enteró porque cerraron el mall, el complejo. Y la película arrancó. Se enteraron después de lo que sucedió. Pero sí se estrenó la película. Yo me tuve que ir, obviamente, por temas de seguridad, protocolos que seguimos. Pero la película siguió. Y después me llamaron para decirme que la gente estaba parada. Estaban en Ovation aplaudiendo del impacto que Sonido de Libertad tuvo en Ecuador. Igual pasó en El Salvador con el presidente Bukele. Sí. Con el presidente aquí de Costa Rica. Entonces, para mí es muy importante utilizar la película como herramienta para poner presión mediática y social a todos los gobiernos del mundo. porque ellos tienen el aparato para acabar con este problema de una vez y por todas. Tienen el ejército, la policía, los presupuestos, tienen el Congreso. Está todo ahí para que si hacemos lo que a nosotros nos toca, ponemos la presión. Y si eso se convierte en prioridad, terminaremos este problema de una vez y por todas. Costa Rica es muy interesante en ese sentido porque aún sin ejército, país tiene retos muy importantes, Eduardo. Sobre todo nuestras fronteras son pasos tremendos de explotación, de migrantes principalmente, que van camino hacia Estados Unidos y que pasan por el Darien, Panamá, cruzan por Costa Rica. Y tenemos muchos casos. Aunque Costa Rica es un país de 5 millones de habitantes, el tráfico de personas es un delito importantísimo, grave en este país. Por eso es que conectar con la película creo que no es tan difícil porque, reitero, ponerse en discusión global un tema que lo tenemos a la par. Y a veces no solamente por las redes de mafiosos, porque claramente en la película habla de toda una estructura, pero muchas veces están en la casa, están a la par, en el entorno cercano. Gente de confianza. Esto es un problema global, es un problema humano también. O sea, sucede en todos los sectores. En el sector político sucede. Hay gente que está involucrada en el crimen. En el sector religioso sucede. En el sector empresarial sucede. En las casas, en las familias, violencia sexual doméstica sucede. Entonces, está en todos lados. Es un problema global, principalmente entre Estados Unidos y México. Estados Unidos es el consumidor número uno de sexo con niños en el mundo. México, por su cercanía, es el proveedor número uno, pero no solamente niños mexicanos. Por ahí vienen niños de Costa Rica, Centroamérica, de Europa, por ahí entran. Entonces, como mexicano, obviamente, yo tengo que asumir esa responsabilidad. Cuando yo me enteré de estas cosas, cuando me contaron a detalle lo que le hacen a estos niños, es imposible quedarte callado, cruzado de brazos, porque el mal triunfa cuando la gente buena se queda callada. Y cuando la gente buena se queda callada, ya no es gente buena. Es parte del problema. Yo no quería quedarme en esa categoría. Se vuelve un cómplice. Si lo sabes y no denuncias, que sucede muchas veces, Eduardo, porque tocas fibras muy sensibles, de intereses muy complicados, la gente se calla. Mira, antes se quedaban callados. Yo creo que hay dos razones. Una, porque sabes que yo no quiero saber de esto, yo me volteo para el otro lado. ¿Qué más conmigo? Y me quedo cruzado de brazos y no, no, esto es muy feo y no le quiero entrar. Ignorancia. Y la otra, por miedo. Por miedo, porque como el movimiento no estaba, vamos, no había empezado, para que me metan un problema, no me vayan a hacer algo, no le vaya a pasar algo a mi hijo, a mi hija, ¿no? Entonces, la misión nuestra es crear un movimiento de millones de personas para que ya nadie tenga miedo, para que sea más fácil levantar la voz porque sabes que eres tú, tu vecino, el otro, y millones de personas. A mí me pueden tumbar ahorita. A Jim Caviezel, el protagonista, lo pueden tumbar. A Tim Ballard lo pueden tumbar. A millones de personas es demasiado tarde, hermano. Esto ya va muy, muy avanzado. Pero somos millones de personas, más bien los que tienen miedo ahora son ellos, ya no saben dónde esconderse. Y esto apenas comienza. Deja que se estrene el 31 de agosto en toda Latinoamérica y después en Europa, hacia África. Esto es un movimiento global que no lo va a parar nadie. Las redes sociales, hay cientos de miles de videos en redes sociales de gente defendiendo la película, apoyándola. Hay otros que nos están atacando, pero los que nos atacan fortalecen la película también. Entonces, todo ayuda, todo ayuda. Claro, y se aleja un poco más del tema, digamos, conservador, ideológico. Ya no es una discusión de si tengo una ideología, tengo una creencia. Es un tema, es un delito global. Y la han querido meter. O sea, sí la han querido meter, la han querido politizar, la han querido dividir, pero no pueden. Por más que quieran hacer eso, ya no pueden porque la gente dice, a ver, a ver, a ver, tú dices que no la vea, la voy a ver. Tú me dices que es esto, voy a verlo yo. Y después la ven y dicen, esto no es cierto. Lo que dicen no es cierto. La prensa Pinocho. Es la prensa Pinocho que parece que alguien les paga. Y muchas veces la prensa Pinocho ni siquiera ha visto la película y se avienta unas mentirotas, pero que les debería dar vergüenza, mi hermano. O sea, y lo que me da más tristeza es que la prensa Pinocho tienen hijos. Tienen hijos, están jugando con fuego, se van a quemar, se van a quemar. El día que Dios no quiera que le suceda una tragedia como esta a la prensa Pinocho, porque ahí se van a arrepentir del mal que le están haciendo a una película. O bueno, más bien, el deseo, el desearle mal a la película. Porque la película no la puede tocar y a nadie. La película está volando muy alto. ¿Por qué atribuís esa tiradera en algunas columnas a la película? La figura del mismo actor lo cuestionan, lo meten en teorías de conspiración. Bueno, es que son dos cosas diferentes. A ver, una cosa es que hablen mal de mí, porque no te caigo bien. Como productor, o por qué es que sus creencias no son las mías, por lo tanto, él es mi enemigo. A ver, eso está bien. Una cosa es que hablen mal de Jim Caviezel. ¿Por qué es que Jim Caviezel dijo esto y lo otro? Bueno, es lo que él dijo. Yo no puedo controlar como productor que dice Jim Caviezel. Yo no estoy de acuerdo en todo lo que él dice. Yo no estoy de acuerdo en todo lo que Alejandro Monteverde, cómo él piensa. A veces ni siquiera estoy de acuerdo conmigo mismo. A ver, cambio de manera de pensar de un día a otro en algún tema. Yo no puedo controlar lo que los actores, los inversionistas piensan o dicen. Por eso tenemos que separar. Una cosa es lo que la película dice y otra cosa es lo que yo puedo decir. Entonces, vamos a cortar todos los hilos de todos los voceros de la película y vamos a ver qué nos dice la película y juzgan la película. Después de verla. Después de verla. Aquí el tema es que empiezan a juzgar a los actores o a los productores o a los inversionistas y nos olvidamos de la película, que es lo más importante. Aquí lo importante es la película. Y cuando la gente ve la película dice, oye, esto no tiene que ver con política ni con estas conspiraciones. La película es una historia de un hombre que va a rescatar a una niña a Colombia. Y es esa aventura. ¿Qué le pasa? ¿Qué sucede? ¿Y a cuántos niños terminan rescatando? Se acabó. No, es una película que emocionalmente te toca, crea conciencia y la película comienza cuando la película termina. O sea, la audiencia cuando la ve, yo espero que la película realmente comience cuando la película termina en su vida y esa persona escriba su propia película de héroes. Bueno, ahora yo quiero ser un héroe, quiero convertirme en embajador de la libertad, quiero hacer algo, ¿qué puedo hacer para ayudar? Y ahí comienza una película nueva. Y es que toca justamente esas fibras porque la gente, Costa Rica tiene una particularidad, ¿no? Es un país que no expulsa a su gente, la migración no es tan grande. Vamos, la salida de costarricenses a trabajar fuera no es tan, hay un porcentaje, pero no es tan grande como sucede en México o en otros países, como hemos visto en estas caravanas de migrantes. El otro tema que sucede es que la gente dice, este tema, pues en Costa Rica no se da, ¿no? Claro que se da, y se da mucho. Costa Rica es turismo sexual y tenemos ahí en páginas medias oscuranas, complicadas, el posicionamiento de Costa Rica como un país para turismo sexual. Bueno, me acabo de enterar en el desayuno que hay un bar aquí, para no darle publicidad al bar, pero que un bar muy famoso. En Cartago. Y arrestaron a alguien. Sí, 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 tuvieron una banda. Había un tema de trata. De trata a mujeres. Por eso, claro. En la misma noche que estábamos presentando la película, hoy en la mañana me enteré, que acaban de desmantelar ahí una red de traficantes de trata, aquí en Costa Rica. Entonces, pasa en todos lados. Sí, sí, sí. Es tremendo. Vos te has considerado, y lo he escuchado, porque lo he leído también, que sos extremista. Llegas hasta la raíz de los temas. ¿Hasta dónde vas a llegar con este tema? Hasta donde tope con mi vida. Hasta donde Dios me permita. La palabra extremista no me gusta porque tengo un contexto negativo. Yo creo que más bien... Extremo en el sentido de que te enganchas mucho de un tema. Lo que pasa es que me gusta dar el 100% de mí. No me gustan las medias tintas. No me gusta lo tibio. Entonces, cuando ya agarro un tema, la vida es tan corta, mi hermano, que yo no puedo andar ahí brinquito en brinquito por aquí, por allá, porque luego no logras nada. Cuando tú recibes información, como la que yo recibí, sobre esta terrible realidad, pues esto no se va a acabar con un granito de arena. Yo te hago la pregunta a ti y quiero que se hagan esta pregunta a la audiencia. ¿Qué harías si fuera tu hijo? Yo no me imagino a nadie de ustedes como papás diciendo, bueno, yo voy a dar un granito de arena para ver si lo encontramos. Hombre, yo creo que cualquier papá normal diría, voy a dar mi vida para encontrar a mi hijo, voy a parar todo lo que estoy haciendo para encontrar a mi hijo y esperaría que el mundo entero haga lo mismo para que me ayuden a encontrar a mi hijo. Esa es la motivación que yo tengo. Yo no quiero esperarme a que esto me suceda a mí, esta tragedia me suceda a mí para yo despertar y hacer algo. Mejor despierto ahora con la información que recibí para que jamás me suceda a mí, pero también para que jamás le suceda a nadie. Y con esa motivación, por eso me desgasto, me desvelo, como poco, porque me quiero morir haciendo algo trascendental. Y qué más noble que usar tu vida, tus talentos que Dios te dio para ayudar a aquellos que no tienen voz, para ayudar a aquellos que sus vidas están siendo lastimadas, niños que están sobreviviendo, no viviendo, sobreviviendo. Entonces yo ya no duermo igual, desde hace ocho años no duermo igual, no voy a dormir igual ya, pero también el hecho de estar haciendo algo de raíz, desde la raíz, porque hay que amar con todo, no amar a medias, no amar con poquito, no. Si amas la vida, tienes que amar con todo, no, si te casas, pues a tu esposa no la vas a amar a medias, la vas a amar con tu vida, pues esas son las problemas que hace uno en el altar, no, con la salud, en la pobreza, en la enfermedad, voy con todo, bueno, así hay que vivir la vida en todo, no. Eduardo, ya había un caso que a mí me impactó mucho, particularmente Lidia Cacho, me imagino que la causa es de esta periodista mexicana que además tuvo que irse a México por amenazas de muerte, la encerraron, la torturaron, hizo una denuncia, metió preso a esta mafia que estaba explotando niños en México para fines sexuales. ¿Cómo darle continuidad? Es decir, desde el 2015 en adelante, cuando se empezó a escuchar de este caso, ¿qué se ha hecho en México? Bueno, aquí estamos con este movimiento, yo empecé esta gira contra la trata, poniendo presión mediática en todos los gobiernos estatales de México, no hemos terminado, esto apenas comienza, gracias a Lidia Cacho y a otros héroes y heroínas, aquí seguimos, esto es un tema de, esto no va a terminar hasta que todos hagamos algo, y no con granitos de arena, que todos pongamos este problema como una prioridad para poder solucionarlo, entonces, gracias a los otros héroes y heroínas que comenzaron a luchar contra corriente, cuando esto no era popular, cuando esto nadie lo quería tocar, cuando no había movimiento, sufrieron mucho, como bien dices, ¿no? Torturada. Torturada, está viva de milagro, muchos están vivos de milagro, otros no están aquí, otros los mataron. ¿Y no te preocupa eso? En el caso tuyo particularmente. No me preocupa porque si me preocupara no lo estuviera haciendo, o sea, no estuviera haciéndolo, más bien, no me preocupo, me ocupo, y por eso el movimiento es muy importante, porque me pueden tumbar a mí, como dije hace un momento, pueden tumbar a Jim Caviso, pero cuando ya somos millones de personas, ahora los preocupados son ellos, los que se quieren esconder son ellos, porque el pueblo levanta la voz, a una sola voz, gritando un sonido de libertad, porque ya no quieren ser silencio de la esclavitud. Pero para darle continuidad se va a necesitar una plataforma. Importante, ¿no? O sea, ya está el tema, ya es un tema viral, pero ¿cómo le vas a dar sostenibilidad? No sé, no sé, no tengo todas las respuestas, mi hermano, ojalá tuviera una varita mágica para tocar el problema y desaparecerlo. Ojalá fuera legislador, productor, empresario, activista. Desde una posición de liderazgo, de conducir, no sé, desde la presidencia, por ejemplo. Bueno, si es necesario y Dios me lo pide, me avienta donde Dios me mande, ¿no? Cuando Dios te pide hacer algo no puedes dudarlo. Pero todos los días sí estoy en consulta, pidiéndole ayuda, guía, ábreme los ojos de dónde, desde dónde te sirvo más. Mucha gente me ha invitado incluso a armar una candidatura independiente en México para la presidencia. ¿Y eso es algo que consideras? Las elecciones del 2024 estoy meditándolo, estoy evaluándolo, estoy rezando, estoy ayunando, estoy en un discernimiento. Tengo que tomar, vamos, tengo que tomar una decisión muy pronto, voy a tomar una decisión muy pronto porque no hay mucho tiempo tampoco. Unas semanas más serás de los primeros en enterarte, te prometo, si es un sí o si es un no. Lo que quiero es hacer la voluntad de Dios. Si Dios me llama a servirlo en este medio, yo no soy político, pero tampoco hay que ser político para servir. Todos estamos llamados a servir. La madre Teresa Calcuta decía, una vida que no es vivida para servir a los demás es una vida desperdiciada. Todos tenemos que servir. Ahora, hay plataformas como el entretenimiento, que es un medio muy poderoso, que si lo usas para bien, como lo estás utilizando tú, puedes hacer mucho bien a la sociedad. Si lo usas para mal, pues envenenas la mentalidad de la sociedad. Igual en la política, el servidor real que le entra por vocación porque quiere servir, va a hacer muchas cosas increíbles. El que entra ahí porque quiere servirse, le va a hacer mucho daño a su nación y también se va a hacer daño a sí mismo. Entonces, por eso, cada proyecto uno tiene que discernir y pedirle a Dios, ¿esto es un llamado o es un tema de buena intención, pero puede ser un distractor? Eso no me interesa. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Y estoy pensándolo. Vamos a ver, van unas semanas más. Es pronto porque ya ahorita tiene que tomarse una decisión. Lo que sí es que está bien agitado el tema político en México. Claro, pero mira, hablando de eso, por ejemplo, los candidatos y los políticos en general, pero vamos a hablar de los candidatos. Llevan años ahí, años. Yo no he visto a ninguno de ellos hablar sobre el tema de la trata. Casi que no es agenda para ninguno. Bueno, si no somos el proveedor número uno, ¿cómo no va a hacer prioridad? Y teniendo los antecedentes que hay en México. Claro, pues tendría que ser la prioridad, la agenda tendría que ser. Bueno, y además aquí hay dos cosas, porque si dicen que no sabían, pues entonces que ignorantes son. Entonces, ¿para qué queremos un gobierno ignorante? Que no sabía del tema. Bueno, si yo lo sé, ¿cómo no lo vas a ver tú? Dos, y si sí lo sabes, no has hecho nada. Problema gravísimo también. Cualquiera de los dos, afuera. No deberíamos estar ahí pagándoles con nuestros impuestos a personajes que lejos de ayudar a lo más importante de una nación, que son los niños, que son el futuro, que son los futuros tomadores de decisiones de un país. ¿Qué tipo de decisiones van a tomar si los adultos no asumimos la responsabilidad y no los cuidamos? Yo quiero hacer lo mío y estoy haciendo lo mío. No puedo hacer todo. Pero ellos no están haciendo su parte. No están haciendo su parte. Y eso tenemos que denunciarlo. Porque si no hicieron su parte, no será que... No será. No estoy acusando ni denunciando a nadie. Simplemente estoy cuestionando. Ni estoy juzgando, solamente estoy reportando. Pero no será que tal vez estén involucrados en el tema. Y si es así, cárcel. Cárcel. No soy legislador, pero yo le digo a los amigos que tengo ahí en el Congreso, oigan, 100 años de cárcel mínimo al que toque a un niño, al que trafique niños para explotación sexual. Hice una encuesta en mi Twitter hace poco. 100 años de cárcel, castración o pena de muerte. 50% pena de muerte. Pero hay que arreglar otras cosas porque luego cuando hay mucha corrupción en un país, se puede abusar y se lleva a la pena de muerte a gente inocente. Entonces hay que arreglar, antes de lanzar un tema así, hay que arreglar otras cosas, ¿no? Me gusta el planteamiento que haces porque antes de esta entrevista, lo que leí sobre la carrera, Eduardo Verástegui, me quedaba como una impresión de tal vez una persona muy conservadora. Y creo que lográs un balance muy interesante en las posiciones. O sea, no es ni tan al extremo, pero sí lográs, digamos... El bien común. Y el sentido común, la voz de la razón, hacer las cosas para que a todos nos vaya bien. México es un país muy rico, donde hay mucha gente pobre viviendo. Algo está mal. Un país muy rico, con mucho poder, donde hay una gran mayoría sin poder y pobre. Hay más pobreza en México hoy, hay más inseguridad en México hoy, no hay medicinas para las personas que las necesitan, los padres de familia con miedo de que sus hijos salgan y no regresen a casa. Un montón de niñas también secuestradas. El gobierno queriendo adoctrinar por medio de la educación pública a tus hijos. Los famosos libros. No, esos famosos libros son libros de pornografía horribles que Tim Ballard me decía, Eduardo, hace ocho años yo arrestaba a alguien si entregaban este material a un niño. Ahora los maestros están entregando peores cosas a los niños y nadie dice nada. Entonces, no, 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 México no anda bien. México no anda bien. La mayoría de la gente, yo soy parte de esa mayoría, queremos un cambio. Un cambio con opciones diferentes, alejadas de esta monarquía política, donde se reparten el pastel como mejor les plazca cada seis años. No, queremos ya otra cosa. No creemos en los políticos en México, no creemos en los partidos. Son lo mismo, lo mismo, las mismas promesas sin resultados. Las cosas se pueden peor y peor cada vez. Cualquiera que sea la tendencia izquierda o derecha, hay una deuda muy grande con la gente. Es que hay una sola tendencia en México. Siete partidos políticos, todos son de izquierda. Todos son de izquierda. Todos son de izquierda. Uno más a la izquierda que el otro. Entonces, el que está más a la izquierda que el otro, le llama al otro de derecha. No, bueno, está a la derecha de él. Pero del centro hacia la izquierda, ahí aparecen siete partidos políticos. Todos progres, todos izquierdosos, zurdos, socialistas, comunistas. No anda bien México y queremos un cambio. Y creo que ese cambio va a llegar pronto. La evolución de Eduardo Verástegui también. Yo recuerdo, digamos, la carrera iniciando en telenovelas. Eso ya quedó muy atrás, ahora más en una posición de activista. Ha sido muy interesante la evolución tuya. ¿La has pensado, la has visto, la has analizado? Es que vas al día a día. Yo creo que todos vamos cambiando, vamos evolucionando, vamos madurando, espero. A veces nos tardamos más que otros, pero ahí vamos, sin prisa pero sin pausa. Y bueno, la gente cambia, a veces para bien, a veces para mal. Yo espero cambiar para bien. Por eso le pido a Dios todos los días que me ayude. Eres el centro de mi vida, el centro de mis decisiones, el centro de mi corazón, el centro de mis pensamientos, el centro de mi casa, de mi hogar, de todo lo que hago. Porque es muy fácil de pronto tener a Dios en el centro de mi casa. Pero en mi trabajo, no. Mi trabajo está en la esquinita. En mis decisiones, depende de qué decisiones. Si tú no puedes tener a Dios, aquí sí, aquí no. Aquí sí, aquí no. O es el centro de tu vida, que para mí ese es el secreto del éxito. Y el éxito para mí es la fidelidad a Dios. La madre Teresa Calcuta decía, no somos llamados a ser personas de éxito. Somos llamados a ser personas fieles a Dios. Ese es el éxito. Ahora que si después de la fidelidad a Dios viene el éxito del mundo, pues es una bendición. Pero si no viene, no comprometas tus principios con tal de obtener el éxito que viene del mundo, porque ese éxito no viene de Dios. Entonces, para mí el secreto del fracaso es, saca a Dios de tu vida. El secreto del éxito, Dios es el centro de tu vida. Así es sencillo. Cada quien, el que tenga oídos, que escuche. Sí, sí. Hay temas que no vas a... Son posiciones tuyas y es lo que me... Es lo que yo creo y es lo que a mí me ayuda en el día a día. Porque tentaciones en el ambiente donde yo ando, ahí, debajo del vaso de agua, ahí hay tentaciones. Por todos lados, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo vas a vencer esas tentaciones? La soberbia, la vanidad, todo el sarro del alma. ¿Fuiste muy vanidoso en algún momento de tu vida? Yo creo que todos, todos tenemos... Claro, pero con el éxito que estabas teniendo de grupo musical, de... Sí, claro, claro. Como actor, novelas que estaban en primer lugar. Porque Dios no era el centro de mi vida. Y cuando Dios no es el centro de tu vida, entonces, ¿quién es el centro? Pues tú. ¿Y quién eres tú? Pues un pecador, ¿no? Debilidad, fragilidad, miseria, soberbia, vanidad. Y eso, tarde o temprano, te mata. Te mata. Entonces, claro, te empiezas a llenar de ti mismo. Ese mismo vacío lo llenas contigo. Imagínate qué horror. No, 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 no. Dios me libre. Y lo viví. Y experimenté que el vacío se hacía más grande. Y luego lo querías llenar con más de ti. Y más grande hasta que llega un momento donde dices, bueno, pues, a ver. ¿Qué sentido tiene? ¿Para quién vivo? ¿En qué sueño y por qué? ¿Quién es Dios en mi vida? ¿Quién soy yo? Y poco a poco empiezas a reflexionar y a cuestionarte estas cosas, ¿no? ¿Por quién vivo? ¿Estoy prendiendo la luz o estoy apagando la luz? ¿Estoy sirviendo o sirviéndome? ¿Estoy construyendo? ¿Estoy destruyendo? ¿Estoy diciendo la verdad o la mentira? ¿Qué es verdad y qué es mentira? Entonces, empiezas a cuestionarte. Y poco a poco empiezas a abrir los ojos. Y te das cuenta que, no, no, no. Este vacío solamente lo llena Dios y nadie más. Y a partir de ahí empieza un camino que no termina hasta que mueres. Convertirte en la mejor versión de tu persona. Alcanzar tu máximo potencial para hacer de este mundo un mejor lugar. Es una tarea de toda una vida. Estoy en un proceso. Todos los días. Autoreflexión muy completa. Hasta el justo, dice la Biblia, que se cae siete veces al día. El justo, imagínate, uno, todo el tiempo metes la pata o sácala. Rápido, ¿no? Rectifica y emprende. Vuela hacia adelante. Vueles a caer, te levantas, te sacudes. Y así es la vida, ¿verdad? Pides perdón o ofendes. Perdóname, hermano. Vamos para adelante. Discúlpame. Entonces, te das cuenta que somos, o sea, yo me doy cuenta que la humanidad es muy frágil. Que solamente con Dios puedes avanzar y volar. Claro. Sin Dios te colapsas en un segundo y no llegas ni a la esquina. Nuestra meta es alcanzar la santidad a la cual Dios nos llama. Por mérito propio ni a la esquina llegamos. Con Dios todo es posible. Sin Dios, oscuridad. Eduardo, qué gusto esta conversación. Gracias por el tiempo. Reitero, agradecimiento de Costa Rica, de los que vamos a ver la película. Así que agradecerte nuevamente. Pura vida, mi hermano. Muchas gracias. Y esa frase me gusta mucho porque lo que estamos defendiendo con esta película es la vida. Entonces, cuando yo todos los días uso esa frase para mí. Pura vida. Te dan la palabra pura, pureza. Para mí es muy importante, ¿no? ¿Qué estamos defendiendo aquí? La pureza de los niños. Que les roban. Les roban la inocencia y la pureza. Y los marcan de por vida. Entonces, pura vida para mí es como ese lema de la película también. ¿Qué defendemos? Pura vida. Dios los bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo Berástegui. Gracias a todos los que siguieron, por supuesto, la entrevista a través de las plataformas digitales, a través de OPA Canal 38. Nos vemos. Que la pasen muy bien. Gracias. 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 Gracias.